Y ya estamos con el presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, el doctor Pedro Pascutini, porque sabemos que hay buenas noticias para el sector. Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y a todos los televidentes también muy buenas tardes. Sí, es verdad, se logró que la Secretaría de Agricultura y Pesca de la Nación realmente aprobara el programa presentado y eso nos trae realmente una posibilidad mejor para poder pedir los recursos durante el resto del año. Yo creo que eso es importante. ¿Cuán positiva ha sido la reunión con el ministro Echeverri? Yo creo que, si bien ha sido importante, lo más importante que tuvimos es cuando pudimos reunirnos con nuestro gobernador y el ministro también de producción. Creo que había nuestro agradecimiento porque hicieron también fuertes gestiones para que esto podamos tenerlo hoy y a partir de ahí, inmediatamente, sabiendo que ya se habían aprobado estos programas, hacer la solicitud de recursos inmediatamente, como la hicimos en el día de ayer ya, para que estos pueblos productores lo puedan tener con la prontitud que debemos tenerlo. ¿Cuál es la situación de los productores? Difícil desde el punto de vista económico. Entendemos que los costos de producción tienen mucho que influir en todo esto. Las tarifas todavía no las tenemos resueltas. También entendemos que, dada la particularidad y la importancia que tiene la actividad tabacalera, debemos tener estas tarifas diferenciales que sean necesarias y que permitan seguir produciendo y no sean una limitante. Entendemos que esto es un problema que vamos teniendo porque todo lo que hace a los costos están dolarizados, salvo la cuestión salarial, y el precio lo tenemos en peso. Entonces, esta dificultad del productor realmente la tiene que enfrentar y es eso que también nos preocupa. Por eso, las gestiones, a pesar de que se aprobó este programa, las gestiones de la Cámara siguen en lo que respecta a lo que hace a la aprobación del programa por la lucha, la aprobación del programa por los granizados, la de los amarellamientos. Sabemos que la lucha es importantísima, no solo por lo que significa materialmente, en cuanto a lo demostrado en los últimos, por lo menos, 17, 18 años que ya tiene, desde el 2007, que esto está en vigencia, con índice de sinestralidad que vemos que son muy por debajo. Entonces, cuando hacemos comparaciones como, por ejemplo, por ahí lo tenemos que hacer con Salta, vemos que la disparidad es muy grande, con un ahorro que en lo que va de todo esto, de unos 30 millones de dólares, y entonces eso es importante. Por eso la Cámara sigue sosteniendo este sistema de producción, que no es otro que el esfuerzo, el sacrificio, la austeridad, y también de tratar de evolucionar en todo lo que hace al producto, en todo lo que hace a la calidad, y siempre pensando en la cuestión social, no solo de la familia, sino también de todos los trabajadores. Esto es un tema que es permanente. ¿Cómo ha repercutido en el sector el aumento de los combustibles? Los dos últimos. Sí, es grave también, pasa a influir también en la estructura de costo, porque no nos olvidemos que a partir de todo lo que es el incremento de las tarifas, y con ellos es lo que le sigue. El combustible es muy utilizado en estos momentos y ya lo venimos haciendo a partir también de lo que es toda la cuestión de la preparación de los suelos y el acomodamiento, y ahora listo para trasplantarlo en los próximos días. Bien. Doctor Pascutini, muchas gracias por su visita. Esperamos entonces que lleguen las soluciones. Sí, agradecido somos nosotros. Hasta tu momento, Jorge. La palabra del doctor Pedro Pascutini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy. Gracias. Sí, agradecido. Gracias. Gracias.